Hola, soy J. Bush de CertainTeed Roofing. En esta obra de retejado se quitaron tejas de CertainTeed XT25 de tres aletas, las cuales duraron 30 años. Se está instalando Belmont, nuestro producto con aspecto de pizarra más reciente. Agradezco a Certitude, el contratista de techos que hace la instalación. Se está instalando todo el CertainTeed Integrity Roof System, con tejas de inicio de alto rendimiento, Diamond Deck, Winter Guard, tejas Belmont y Shangle Ridge de Lima, Tesa y Caballete. Además, el respiradero de caballete CertainTeed. Belmont es una teja grande de 18 por 36 pulgadas con 8 de exposición. Se instala con una columna vertical de 4 y media pulgadas, por lo que cubre el techo con rapidez. Cada teja completa lleva 5 clavos a 8 y 5 octavos de pulgada desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En pendientes de 21, 12 o más, deben ser 7 clavos y 8 puntos de cemento de asfalto. Belmont también se ofrece con resistencia al impacto en varios colores con clasificación 4 de UL 2218. Como vemos, se instaló Winter Guard en los aleros para proteger del hielo. También hay tiras a lo largo de las caídas. Se usa una teja de inicio de alto rendimiento de 10 pulgadas. Con la primera se cortan 4 y media pulgadas de la izquierda y después se ponen tejas completas. Con un método vertical con espacios de 4 y media pulgadas, primero va una teja completa y en la segunda hilera se cortan 4 y media pulgadas de la izquierda. Se alterna, completa, cortada, al ir subiendo. La primera se cortan 4 y media pulgadas de la izquierda y media pulgadas de la izquierda.